¡Bravo! 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 ¡Viva nosotros! ¡Feliz! ¡Ay Rocío, mia alegría! ¡Ay, mal frío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué pasará, sevillanas! ¡Qué entreliza! ¡Y poliría! ¡Ay, rocío! ¡Qué alegría! 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 Y en la carreta de plata, ver sin pecado divino. Ser sin pecado divino, y en la carreta de plata, ver sin pecado divino. Ser sin pecado divino, me santigüe bajo el cielo pa' comenzar el camino. Y en la carreta de plata, ver sin pecado divino, me santigüe bajo el cielo pa' comenzar el camino. Y a suena suerte, me lanzo a caballo, me pongo el sombrero, me tiembla las cannes, me voy de roberos. Que alegría, que alegría, que alegría. Se escucha la semillana, que alegría, y polinidad. ¡Va uno! ¡Vamos! 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 Salve Padre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor. Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, Mientras mi vida alentaré, todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tu no te olvides de mi. Viva nuestra Madre de Rocío, Viva la Blanca Paloma, Viva la Reina de las Marimas, Viva el Pastorcito Divino, Viva la Primera y Más Antigua Hermandad de Rocío, Viva la Hermandad de Las Palmas, Viva las Palmas, Vivan todos sus peregrinos, Viva la Madre de Dios. Viva la Madre de los Santos Cuatro, Viva la Madre de los Santos Cuatro, Viva la cosmicción del Keller, Madre de Cristo. No, 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 no.